Sí, la verdad fue, es uno de los goles que más he disfrutado de mi carrera y no, contento por ver a los compañeros celebrando los dos goles que hicimos hoy, ver el esfuerzo que hicimos, es muy importante. ¿Significa lo especial para la persona venir de esa lesión, perder la titularidad de Entrequimillas, llegar y ver que esa lesión saludó, aplaudió, gritó como lo que hace por el Sampo? Sí, ha sido un año difícil por el tema de las lesiones, pero igual los jugadores estamos expuestos a esto, hay que siempre estar disponibles, como hoy me tocó a mí, creo que Campbell hizo un gran partido, tanto Campbell como Brian y Christian, todos nos ayudaron a sacar la victoria hoy y no, es importante que todos estemos conscientes de qué rol nos toca. Si pudiéramos dar un ejemplo de lo que cambió la selección en el primer partido en el conjunto a hoy, la conclusión de la sección final, ¿cómo sería? Es un equipo más maduro, un equipo que sabe a qué juega, que tenemos la idea más clara de lo que él representa y eso es importante.